Bueno, el presidente de la República, Danilo Medina, sigue con su visita sorpresa. El presidente Medina realizó la visita sorpresa número 7 a la provincia de Peravia, donde se reunió con los productores de mango de la región y les ofreció apoyo económico para aumentar la producción y la productividad en su finca. Medina también prometió apoyo técnico a los productores de mango y dispuso el desembolso de lo que prometió y además apoyo técnico a los productores de mango. Dice, el presidente anuncia la entrega de un camión para colectar el mango, un tractor, así como dice que va a enviar técnicos de la empresa distribuidora de electricidad del Sur y de Sur para la instalación del circuito de energía eléctrica 24 horas. Aprovecho yo para decirle al presidente de la República que hay quejas de los productores de mango en diferentes partes, incluyendo en Baní, por si ellos no se lo dijeron, de que la trampa para detectar la moca del Mediterráneo parece que el sebo que se coloca está escaseando, que hay un problema de deuda con quien lo suple. Los productores de mango están muy preocupados porque si eso vuelve, entonces no pueden exportar el mango y si no exportan mango, pierden lo que están invirtiendo. Atención, Ministerio de Agricultura, atención, Presidencia de la República. Es un asunto de alta preocupación. Vamos a ver ahora un reporte sobre parte de lo que ocurrió esta semana en Santiago en la celebración de la batalla del 30 de marzo. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias se trasladó esta semana a la provincia de Santiago, donde con varios actos conmemoró el 174 aniversario de la batalla del 30 de marzo, segunda gesta por la consolidación de la independencia nacional, liderada por el general José María Invert, quien con su ejército derrotó a las tropas haitianas, que contaba con una mayor cantidad de soldados. El más encumbrado de estos actos fue el desfile cívico-militar en honor al presidente Danilo Medina, quien junto a gran parte de su gabinete vio marchar a lo largo de la calle las carreras a más de 4.000 policías y militares y a miles de estudiantes de 120 colegios y escuelas. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias además reunió a las principales autoridades locales y municipales de Santiago en el Parque Invert, donde se realizaron varios actos y se resaltó la importancia de la gesta del 30 de marzo, al tiempo que se destacó la gallardía de los hombres y mujeres que en ella participaron. De un acontecimiento histórico que la victoria de ese día de los santiagueces afianzó el pronunciamiento del conde. Si no se hubiese producido la victoria de Santiago, no podemos predecir qué hubiese sucedido. Siempre tenemos que sentirnos orgullosos del legado, que estos hombres, que estos patriotas, llenos de valentía realmente, nos devuelven la soberanía, nos devuelven la libertad, nos devuelven nuestra independencia y nos hacen sentir que somos verdaderamente libres. La ocasión fue propicia para dar gracias a Dios por haber guiado a los héroes de la batalla del 30 de marzo o batalla de Santiago, a través de un tedeum oficiado por el arzobispo del arquidiócesis de la provincia, Monseñor Freddy Bretón, quien durante su homilía volvió a remeter contra los corruptos, acusándolos de ser la desgracia de la nación. Y entre reclamos y júbilo, lo que no dejaron de coincidir los convocados a los actos conmemorativos a la histórica gesta, es que de no haber sido por la valentía y coraje de los combatientes santiaguenses, las tropas haitianas hubiesen llegado a la capital, y entonces se habría perdido la independencia, proclamada el 27 de febrero del 1844. Para Proceso, Rosalba Escalante. Bueno, finalmente queremos expresar nuestro pésame a Carlos Loro, un amigo por el fallecimiento de su madre que va a ser sepultada mañana, la señora Crucita de la Cruz va a ser sepultada mañana en el cementerio Puerta del Cielo y está siendo velada en la funeraria Blandino de aquí, de la ciudad de Santo Domingo. Es todo por el día de hoy. El domingo estaremos de vuelta en otra entrega de Proceso. Proceso.